Barack Obama ya tiene compañero de fórmula, se trata del senador Joseph Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos y una persona familiarizada con el tema de Colombia. Ignacio Gómez. María Cristina, el senador Biden fue el primer congresista que apoyó el plan Colombia durante el gobierno Clinton. Sin embargo, desde el año 2002, viene expresando serias reservas sobre la aplicación del mismo. Joseph Biden, el compañero de fórmula de Barack Obama, proviene de una familia obrera de Delaware. Y hace seis periodos fue, como el candidato demócrata, el senador más joven de Estados Unidos. Él es un experto en seguridad nacional, el primer demócrata en apoyar las guerras de Afganistán e Irak y se le considera además el inventor de la oficina del zar antidrogas durante el gobierno de Ronald Reagan. Esta fue su primera visita a Colombia. En 1999, una vez el plan Colombia fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Bill Clinton llegó a Cartagena con el autor de la iniciativa. Biden fue el primer promotor del plan Colombia. Pero también su primer crítico. En 2002, se unió a los senadores Edward Kennedy y Patrick Leighy para pedir que ante la crisis de derechos humanos del país y la reducción de los presupuestos internos para la ayuda de los drogadictos, ese dinero se redireccionara hacia los asuntos internos. Y durante 2004 y 2005 apoyó las iniciativas demócratas para suspender los desembolsos por falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico y las debilidades que se le veían al proyecto de ley de justicia y paz. Biden, según la prensa norteamericana, aporta la experiencia que se le reclamaba a la campaña demócrata. Pero para Colombia se debe presumir que su aporte será el de la línea dura en defensa de los derechos humanos y la reorientación de la ayuda de Estados Unidos desde lo militar hacia lo social.